Las hojas de marihuana en la camisa del muchacho del cartel ha generado entonces, como decíamos, la queja de varios vecinos. ¿Cuál es el mensaje, o simplemente es anecdótico, decir, bueno, algo, un hecho, decir, folclórico, que esté la camisa de joven con hojas de marihuana? Es un poco así, tampoco hay que tomarlo tan a la tremenda. Ahora vemos pasear por las ferias turistas con insignias semejantes y algunas peores, que tienen la de Palestina, la de guerra de Israel. Si vamos al caso, hay un montón de insignias nocivas. Y esto, no sé, estamos en pleno... Pero es un privado que se está, de alguna manera, expresando. Pero aquí es un espacio público y un poco la cara del bolsón y la comarca. Mirá, si querés lo debatimos, hacemos una mesa y lo debatimos. Es un tema que está para el debate, de todas formas. A nivel nacional se están metiendo proyectos en el Congreso Nacional. ¿No habría que verlo debatido antes del partido? A mí me parece que no, porque nosotros hace 30 años que venimos trabajando de la misma manera y haciendo lo que hacemos en el mismo lugar. ¿Alger, esto no consensuaron entre todas las ferias? No, no. Fue un motivo que eligió el artista que hizo el mural, nada más. Esto no fue algo premeditado ni nada por el estilo. ¿Tampoco pensaron que iba a generar esta reacción? No, la verdad que no, porque pensábamos que estábamos en el siglo XX, que es un tema que ya todo el mundo lo tiene visto, escuchado, y hay que debatirlo. Y bueno, si esto sirve de disparador para debatirlo, bienvenido sea, porque de una vez por todas tenemos que dejar de ser hipócritas y decir las cosas como son. Nada más ni nada menos. Yo no quiero llevar esto a un lugar de discusión importante, porque me parece que es una insignificancia. Ahora, si hay gente que lo cree diferente, bueno, armemos un debate y hablemos una vez por todas en serio este tema, que es un tema que la sociedad le está pidiendo que se esclarece. Otra cosa, Ángel, recién hablábamos con Enrique Paqués, que tiene la concesión de los botes aquí, y nos marcaba algunas cuestiones que tienen que ver concretamente con la feria. Por ejemplo, que el sábado discutió con alguien que tiene un puesto de licuado y que tiraba los baldes al canal que después viene a la pileta. ¿Esto quién lo controla? Bueno, nosotros tenemos una normativa. De hecho, el mismo sábado lo pasamos por todos los puestos de comida, que tuvieron que firmar un compromiso para hacer la separación de residuos y tener su cesto de residuos con separación al lado de los puestos, y tienen que hacerlo. A medida en que no lo hagan, bueno, entiendo que tiene que haber una inspectoría al respecto. Y si ha sido así, bueno, la verdad que está muy mal hecho y tendría que ser sancionado, ¿cómo no? Veíamos también esta cuestión, ¿no?, de la bromatología, de los mismos control, de la gente que fríe, que hacen con el aceite y todo lo demás. ¿Esto marca la preocupación tanto de ustedes como del municipio en mejorar? La preocupación nuestra está hace años, 10 por decir una cantidad. Lo venimos planteando en todos los gobiernos municipales que están pasando. Que necesitamos un laboratorio local, que necesitamos inspectores que tengan un curso hecho para poder discernir en qué es lo que debe ser y lo que no debe ser. A nosotros se nos escapa de las manos ya. Nosotros hemos pedido, de hecho hay una ordenanza, porque hemos pedido un lugar especial para los puestos de comida. Los puestos de comida no pueden estar en el lugar donde están, están hacinados uno al lado del otro, no tienen lugar para moverse. Hay un lugar físico para que puedan poner todo lo que sobra. A parte, en muchas ferias del resto del país están separados justamente, los puestos de comida, artesanos. Sí, por eso hay que darle una vuelta de rosca a todo lo que es la organización. No hay más espacio aquí, ¿no? El espacio está restringido, está bastante restringido. Ahora, hay proyectos de lugares para hacerlo, pero esto ya depende de la aprobación del Consejo Deliberante, depende de la decisión política, no depende de nosotros. Nosotros hicimos propuestas, hicimos proyectos y están donde tienen que estar. Si no salen, no depende de nosotros. Ahora, yo les pido, estamos hablando de la fiesta, ustedes me vienen con todos los problemas y nosotros venimos de una fiesta. Estamos pensando, sabemos que estuvo bueno. La hemos pasado bomba, no hubo ningún tipo de disturbio, estuvo todo prolijo, ordenado. La primera nota de la mañana fue con la Secretaría de Turismo hablando muy bien de la feria. Bueno, me alegro que así sea. La segunda es con... Pero también hay que marcar estas cuestiones, y ustedes sabemos que están preocupados y ocupados. Porque cuando marcamos la problemática de los baños, fue la misma feria que salió, buscó recursos, a pesar de que ya había y nunca se vieron, y reacomodaron los baños, que es una problemática, que se les vuelca a la feria y no debería ser así, porque la problemática es que no hay baños públicos en Bolsón. Y la feria absorbe esa problemática. Sí, nosotros hacemos humanamente lo que podemos. Somos una economía social, no tenemos recursos, tenemos muy poquitos recursos. Los pocos recursos que tenemos los volcamos a la plaza, los volcamos a los baños públicos, los volcamos al mantenimiento de las calles. A veces entendemos que no es suficiente lo que hacemos, claro que sí, pero también entendemos que no tenemos los recursos para hacerlo. Lo hacemos a pulmón, como hemos hecho esta fiesta, y como seguiremos aportando. Estamos trabajando en conjunto con el municipio en muchas cosas. Los tiempos políticos no son los tiempos nuestros, ¿no? Nosotros estamos más ansiosos, queremos las cosas más rápido, pero bueno, esto donde manda Capitán, nos manda más dinero. Ahora, Ángel, hay cosas buenas, como por ejemplo estas nuevas veredas se están construyendo, pero algunas otras cuestiones que ustedes mismos reclamaban que ya la pileta tenga agua, de mejorar esto de la bromatología en los puestos de comida. ¿Qué otros aspectos apuntan ustedes para este verano? Básicamente eso, el ordenamiento, un ordenamiento básico, tratar de que no se desborde el tema de los residuos. Somos muchas familias, son 400 puestos, y en verano vienen entre 3 y 5 mil personas que están dando vueltas de las 8 de la mañana, hasta las 8 de la noche. Ángel, ¿son conscientes que van a tener que coordinar con gente del municipio para recolectar los residuos de los tachos? Porque se llenan, a las 12 de la mañana están llenos, y están todo el día llenos y basura tirada. Sí, eso, no, ya lo estamos coordinando, de hecho, desde que terminó la temporada pasada, hasta ahora, no volvió a suceder. Y estamos previendo poner más cantidad de tachos, que de hecho el sábado pusimos una docena más de tachos, vamos a ver si ponemos unos más también, y coordinar esto del retiro de los residuos, y vayan donde tienen que ir, ahora que está la planta funcionando, que se haga la separación que se deba hacer. Nosotros, hace años que venimos pregonando estas cosas, recién ahora estamos aceitando un poco. O están teniendo un oído que nos escuche. En este momento estamos teniendo un oído que nos escuche, como decís vos, y por ahí nosotros también dejamos de ser tan anarquistas y estamos un poco aceitando con el sistema. Ahora, en este punto hablábamos del crecimiento de la feria, que es inevitable y es bueno también, porque recibe a cientos o mil turistas en temporada, cada martes, jueves y sábado. Pero, ¿el crecimiento puede ser hacia la avenida San Martín, con una avenida que en estos días se haga peatonal, en temporada alta, que no? Este debate lo dimos en el año 2008. En la biblioteca pública se juntó el pueblo entero, vino el cura, vino la gente de la policía, del municipio, directores del hospital, directores de escuelas públicas, en general la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, y se hizo un debate porque fue a raíz justamente de aquella época que se armó la San Martín, una paralela impulsiva, que no, bueno, en ese momento le había dado permiso al intendente municipal, pero estaba violando una ordenanza. Cuando nosotros vimos que estaba sucediendo eso, le planteamos al intendente que si iban a permitir armar sobre la San Martín, nosotros deberíamos tener el control de ese armado, porque era un desmadre lo que estaba sucediendo. ¿Y sigue siendo la práctica? Sí, cada vez que se arma una paralela, en realidad se va desmadrando. Entonces, bueno, a raíz de eso hubo como un debate del pueblo, participaron todos los sectores y el pueblo nos ubicó, nos dijo la herradura está muy bien, pero no más. ¿Hace seis años? Eso hace seis años. Bueno, es una decisión también de urbanización. Si nosotros tenemos que crecer, el pueblo tiene que... ¿Hay algún proyecto en este sentido? No, no hay ninguno. No hay ninguno. Por ahora no hay ninguno. Perfecto. Al menos desde la feria regional no hay ninguno. Después no sé. La última, Ángel. Siempre se habla de esto, cada tanto aparece Esteban. ¿Es tiempo de analizar el traslado de la feria? No, no lo considero. A mí me parece que es un producto, es un prestador turístico que ha comprobado su éxito ya hace años. Está reconsolidado. Cambiarla de sitio, intentar otra cosa, es... Incluso con mejor infraestructura, como se ha hablado. Es un riesgo, es un riesgo de matar galinas a huevo de oro, muchachos. La feria regional atrae mucho público y la economía que rebota de la feria regional la atrapan muchos comerciantes. Entonces, cuidemos la gallina, los huevos de oro, porque atrás de la feria regional hay muchos prestadores turísticos. Parte del atractivo, Ángeles, que es esto, que esté incluso hasta en forma anárquica aquí en torno a la práctica. Yo te diría, no lo llamaría anárquicos, porque los anártistas por ahí tienen mejor organización. Gracias. Pero lo que sí te quiero decir es que esa informalidad que tiene la feria es lo que le da el éxito. Entonces, en eso tenemos que ser muy cuidadosos si queremos modificar algo, muy cuidadosos. Yo no modificaría nada. O la hora. Bueno, ahí estaban las palabras. Gracias.